Muy malato chicos, me venimos al tercer episodio de K.O.T.I.B.L.A.C.O.S. 3 en modo campaña Lo dejamos por aquí, así que venga, vamos para allá Tenemos que localizar los explosivos Vamos para allá Lo dejamos por aquí A menos lo ha matado un tiro, que eso es bueno Vale Episodio 3 ya, eh chicos Estamos en el tren Y los pasajeros ahí están tranquilos, ¿sabéis? Ah, vale, vale, es verdad, es que estamos como si fuera en un sueño, es verdad ¿A qué está esperando? Pruebe el derribo Vale Realmente esta misión tenía que ver la cámara en el visual anterior Pero se me está pasando ya muy largo hasta que he decidido dejarlo para el siguiente, ¿vale chicos? Para que lo tengáis en cuenta Derribo Vale, vamos a ver Madre mía, han caído todos Madre mía, han caído todos Cuando la bomba estallé Este era mejor que se deprisa Vale Así se elimina rápido a un enemigo Ahora que me están dejando tocar y me preocupa Perfecto chicos, venga, pirateamos Ahí tenemos lo que hemos visto en el episodio anterior Está todo lleno de trampas Si la pirateo, la intento mover o suelto el vagón, estallará ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! ¡Ni con un ordenador en la cabeza! ¡Hay tiempo! ¡Es sencilla! Espere Es un tren magnético Si invierto la polaridad solo en este vagón Vale chicos Lo que estamos evitando es que el tren explote, ¿vale? Estamos como viajando al pasado Estamos recreando los hechos Recreando o estamos cambiando la forma Así que hemos vuelto a la misión Para averiguar dónde pusieron las bombas Como las pusieron Y hemos vuelto al tren Para evitar ese accidente que ya se produjo Pero lo hemos evitado Hemos viajado en el tiempo Al pasado mejor dicho ¿Qué tal su paciente? También, ¿cómo se puede esperar? Espero algo mejor Debería saberlo Hola otra vez Está en el preoperatorio de la cirugía Tranquilo Hendrix ni siquiera fue herido en la misión Si ofició voluntario Muy bien chicos Por esta misión tuvimos que abrir la cámara en el pasado entero Pero como se hizo muy largo Decidí ponerla ahora Así que venga, vamos a la siguiente La cada vez mayor prevalencia De los drones y robots de combate Ha menguado La dependencia de infantería humana Como ya he dicho No tenemos más comunicados que hacer por ahora Seguiremos explorando Vías diplomáticas De negociación El acuerdo Winslow Niega haber enviado tropas a la región Y declara que sigue buscando Una solución diplomática Para este punto muerto Colaboramos estrechamente con nuestros aliados Para proporcionar el apoyo táctico necesario ¿Desde cuándo hacemos esto Hendrix? Cinco años Más o menos Ya me lo parecía ¿Ha pensado que será de nosotros? No Ya me conoce Suelo dejarme llevar Muy bien Pues chicos Esta era la misión que tuvimos haber acabado Pero nada Vamos a la siguiente Hola Hendrix ¿Dónde estábamos? En Singapur Uno de mis sitios preferidos Sin contar los que de verdad me gustan Hemos quedado con nuestro nuevo enlace Dentro de la zona de cuarentena Muy bien La estación negra local de la CIA No da señales Se instaló tras el desastre de Singapur Con el único objetivo de vigilar las operaciones locales Desde que el muro se erigió Y las autoridades dejaron las evacuaciones El lugar se encuentra sitiado por la organización criminal dominante Los 54 inmortales Cuénteme todo lo que sabe de la CIA El paquete de datos contenía todo lo acontecido Una explosión en la antigua instalación de Colesense mató a 300.000 Y las super tormentas acabaron con los intentos de evacuación y recuperación ¿Y qué se le ha perdido a la CIA aquí para enviarnos a investigar? Los inmortales han hallado vínculos con el CDP y sus aliados Tráfico de armas y tecnología Con razón la CIA está preocupada Muy bien, pues vamos para allá Vale Singapur, zona de la cuarentena, misión activa, día cero Joder Ni se puede imaginar lo bien que me sabe esto Después de las raciones de combate asquerosas Me sabe a Gloria Que te disfrute Si hiciese eso Luego no apreciaría la comida de verdad Veo que no nos andamos con chiquitas Vamos para allá, chicos Vamos Manos a la obra En esta cloaca sin ley Es bueno que nos digan Por todos los medios necesarios Cuando la tormenta golpee con fuerza Tendremos vientos de 250 kilómetros por hora Tome esto No queremos que salga volando Perfecto Kane Vamos a interferir las comunicaciones de los 54 inmortales Recibido Me temo que van a tener que hacer una parada en el camino Los inmortales ya han accedido a la estación negra Están preparando un cargamento para los muelles ¿Por qué atacan los inmortales? Un poblado Madre mía, es que es de la ciudad hecha polvo Si algún material delicado cae en manos del CDP Podría resultar muy dañino para el acuerdo Winslow Estamos esperando... Actividad al frente Agáchese Los inmortales trafican con personas Las venden Para que el comprador haga lo que quiera con ellas Madre mía, pasan perros Una tortura Eh, eh, Hendrix No podemos Esa no es la misión Que van a petar, que van a petar ¡Hala! Podemos matar a ese cabrón Es que... Cauti, algunas misiones las tiene muy fuertes Que pueden sensi... Que es... Pueden afectar al público, ¿vale? Muy sensible Acabe con ellos ahora mismo Los explosivos no hacen nada Su blindaje es muy incente Use el lanzador de enjambres ¡Vamos! ¡Elimine a ese cabrón! ¡Ya voy! Vale, es ese que está ahí Dejadme vivir, cabrones Que aquí te inflan Vale, ese es el invencible El hijo de puta Lo hice ayer con mi compañero Y es muy fuerte Tarda bastante en palmar, eh ¿Quién me dispara, tío? Míralo, míralo, hijo de puta Muy bien, chicos Despejado El viento arrecia Use el lanzamirotes Los vientos soplarán con más fuerza En posiciones elevadas Prepárese para colocar el lanzamirotes Y agárrese bien Vale Es que hay mucho viento Entonces necesitamos poder Ocomunicamos un soporte, ¿no? Para que no nos carguemos Vale Vale ¡Sujétese! ¡Hostia! Efecto negativo La super tormenta es muy intensa Las olas nos van a dar problemas Tenga a mano el lanzamirotes ¡Cuidado con las olas! ¡Use el lanzamirotes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Qué viene! ¡Si le quedan cohetes ahora! ¡ Darkness! ¡Me libre! Madre mía, qué guapo esto, colega Vale ¡Vámonos! Vamos compañero La tormenta empeora, esta zona no va a ser viable en breve La visibilidad empeora, hay que activar el modo táctico para que no nos cojan por sorpresa Joder la puta bomba tío, es que le doy al R1 para lanzarle y me peta en mi cara Y la estaba lanzando tío La tormenta empeora, esta zona no va a ser viable en breve La visibilidad empeora, hay que activar el modo táctico Vale Vámonos chicos Y me cae, pero como me he caído tío Es que flipo a veces Es que flipo a veces tío, no, es que flipo a veces tío, flipo Que me puede decir como me he quedado si estaba ya encima del barco tío La visibilidad empeora, hay que activar el modo táctico para que no nos cojan por sorpresa Colega Pero tío, vale ya, no, no Chicos, hago una pausa y cuando me lo pase volvemos En fin, después de un café A ver, ahora creo que sí chicos Chicos Chicos, disculpadme como me he puesto antes Pero es que no sé que me va a pasar Que me he bloqueado y no me lo podía pasar chicos Archivos asegurados y clasificados Ay, en fin Esa cisterna parece casi arrancada de la escollera Entendido, gracias Kane Yo me ocupo de la cubierta superior Y usted de la inferior Vamos Vale Perfecto Perfecto La tormenta recia Agárrese Juegame una tormenta tú El barco va a destrozar el bolle como si fuese de papel Hay que saltar, ya Que guapo colega Madre mía, es que es brutal tío Parece así en el mundo Creo que tenemos que bajarnos Si Perfecto chicos A bucear Que pesado Que no me ha dejado pasar chicos Hostia puta Me ha asustado WTF Que susto appendido Ou Esta mismo va Están encima Enviando luciérnagas Ah, solo tengo esta, tío Tío, agaté esto aquí, compadre Voy a ir para arriba yo Vale, ahí me la he jugado Ahí no me he cabreado porque me la he jugado yo Eso me pasa por ir de pisa Están encima Enviando luciérnagas Avanzando al primer piso Enemigos por arriba y abajo Vamos chicos, vamos, 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 vamos Avanzando al segundo piso Uf, 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 uf Casi ahí, chicos, ahí casi la palmamos de nuevo Vale, vamos Vale, vamos chicos Menos mal Vale Avanzando al tercer piso Jane, estamos terminando el barrido ¡Un líder! ¡A cubierto! ¡Hostia! ¡Atrás! ¿Hendrix le ha dado? ¡No lo tengo! ¿Qué cojones? ¿Quién dispara? ¡No lo tengo! ¿Se encuentran bien? Agente Kane Le dije que se quedase arriba Parecían necesitar ayuda Además han armado tanto jaleo Que habrán alertado a toda la maldita infantería De los inmortales Hay que continuar Eliminen sus comunicaciones Antes de que se den cuenta De lo que está pasando Síganme Adelante Bloqueado Hay un desvío Por un relé secundario ¿Puede localizarnos? Un segundo Listo Ya puede encargar el inhibidor desde ahí Nos vemos en la estación negra Me parece bien En marcha Vámonos ¿Cuál es el plan una vez lleguemos a la estación negra? Acabar con todo Su IND los convierte en unidades de datos andantes Volcamos en ustedes todos los datos Luego eliminan todo Si hay supervivientes ¿No los evacuamos? Los hechos indican Que la estación Uy Casi tiro la capturadora chicos Uy que me ha maldado Y perdimos la comunicación Dudo que haya supervivientes Kane Nos acercamos al relé de comunicaciones Y está muy protegido ¿Cómo se sube por aquí arriba chicos? Vale 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 Perfecto chicos Vamos bien Hostia Muy bien Y se podría romper por cualquier parte Cuidado Hendrick Ese edificio se viene abajo Que guapo tío Vigilen sus pasos No querrán que aparezcan las palabras mal tiempo en sus epitacios Vale Vale Me lleva a la corriente Porque me cae el agua Vale Vamos para allá Esa mismo Aún siguen ahí Mira el barco chicos Que guapo ¿Qué es lo que sugiere? Ataquemos nosotros antes que la tormenta Tenemos que saltar por aquí ahora ¿no? Si Yuhuu Se acercan enemigos por delante Los ground tienen que reiniciarse Elimínenos mientras tengamos ocasión ¡Elimínenos mientras tengamos ocasión! ¡Elimínenos mientras tengamos ocasión! Vale Chugos Llegan refuerzos por la calle ¡Vamos! Vale Perfecto ¡Robos de mierda! Me están dando duro tío Casi muero Es que me la juego mucho chicos Es que no sabía Vamos Venga 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 Chicos Que podemos Se acercan enemigos por delante Sus ground tienen que reiniciarse Elimínenos mientras tengamos ocasión Es que mire tú lo que tenemos abajo Llegan refuerzos por la calle Nos estoy empezando a mosquear Nos estoy empezando a mosquear Vamos a hacerlo bien ahora Se acercan enemigos por delante Los ground tienen que reiniciarse Elimínenos mientras tengamos ocasión Vale Llegan refuerzos por la calle Pero tío Es que me vienen tres robos ¿Cómo quieres que haga yo eso? Si me vienen tres putos robos Tío Y es que estoy recargando con la mierda de arma Tío No lo vamos a hacer bien Como que yo me llamo Oscar Es que los robos vienen a por mí Es que vienen encima hacia mí No voy a cambiar esto No voy a cambiar esto tío Vamos Vamos Venga va chucos venid ya Hostia el chetao compadre Ya está No Esto cuesta de matar Agáchense Granada va Bien Veamos qué cojones es todo esto ¿Qué coño ha pasado aquí? Alguien tenía prisa ¿Kane? Pueden ser detonaciones de grande Los mortales Si hubiesen estallado hacia adentro Lo hicieron hacia afuera Vamos a ver qué por aquí chicos Hay algo delante Prepárese ¿Ha oído eso? Hay alguien ahí Abramos esta puerta Vamos No hay que usar la fuerza bruta A veces vale solo con llamar La señorita Que ahí está ese Dejese bañar como en la suave suela del mar más azul Dejese morir Y reconfortar Imagine un lugar tranquilo Ese es en la nariz tío Madre mía Apague esa mierda No tenía ni ojos ni nariz Ni orejas Perpetrado por Jajon Un ejecutor de los 54 inmortales Era un método de ejecución Para sus peores enemigos Cuando aún estaban vivos O no No puede ser ¿Qué? ¿Algo más? Las unidades de datos No están Las imágenes de vigilancia Los informes Todo lo que teníamos que descargar y borrar Las copias locales De las sedes clandestinas Sincronizan a diario Todas las actividades globales de la CIA Si ven la luz Peligrarán todas las operaciones de la CIA En el mundo Y el rastreador de la unidad Las biocúpulas El centro de operaciones de los 54 inmortales Y hogar de los inseparables hermanos y líderes Gomin y Gossula Pues cojamos nuestras unidades y a por ellos No creo que los inmortales les matasen Vieron las puertas estallar desde dentro Les vieron perforar No entraron en esta sala ¿Y quién cree que lo hizo? ¿Quién más tenía acceso? En la última operación grabada de esta estación participó Una unidad Black Cyber Ops del acuerdo Winslow En el equipo de John Taylor ¿Qué? ¿Cree que tienen algo que ver con estos asesinatos? Ni de coña, Kane Conozco a Taylor No traicionaría a uno de los suyos Agüita Agüita De lo que nos acabamos de enterar Para mí que nos están traicionando Ya lo dije yo en episodios anteriores Bueno chicos, misión cumplida Nos vemos en el siguiente episodio Ya somos nivel 6 Sí, así es Bueno chicos, nos vemos en el siguiente episodio Chao, chao Un saludete